Muy buenas tardes, ¿cómo están muchachas y muchachos? En este lindo día te saluda acompañando y más con María S.B. Yes. Y pues te presento esta compra que hice hoy en este día por segunda vez. En la mañana te presenté una y esta es otra, ¿ok? Y pues ahí te va. Revlon. Compras 10 dólares y te dan 4 dólares de I.C.B. Límite de 6 veces por tarjeta. Yo la hice 5 veces. 5, ¿ok? Y pues estos están por 9.79. Yo agarré 4 como puedes ver aquí. Y para qué serán, quién sabe tú. Pero ahí están. Son concealers, pero yo no sé usar esto. Y pues ni modo. Pero un día lo voy a saber usar. Ya les platiqué que ya voy a hacer un video de cómo aprendo a maquillarme. Pero no se vayan a reír de mí, ¿ok? Porque recuerden que estoy aprendiendo y si gustan darme unos tips, las expertas, pues se los agradezco, ¿ok? Y pues si me quieren decir, iré. Ahí está el nombre pa' que es exactamente, ¿ok? Y vamos a maquillarnos juntos porque les voy a enseñar mi video. Bueno, pues ya. A lo que te truje, chencha. Ahí te va. En los 4 son 39.16. A 9.79 cada uno. Utilicé 4 cupones de estos que llegaron en esta fecha. Ahí está. Y estos están a 6.79. Agarré 2. En los 2 son 13.58. Utilicé un cuponcito de estos que llegaron la misma fecha que este, ¿ok? Y pues en los 6 productos es la cantidad antes de taxis 52.74, ¿ok? Menos 2 cupones que me dio la cajita roja. Gasta 25 y te quitan 5. Y en total fueron 10 dólares. Bueno, pues ya de todos los cupones que se me aplicaron, pues me tocó pagar menos. Claro, por supuesto, que ahorita te digo. Pero incluí estas 3 sodas que a mi hijo, el chiquilín, le encantan. ¿Ok? Cuestan 99 centavos. El 3 es la cantidad de 2.97 más 15 centavos que te cobran por el bote. Al final son 3.12. Bueno, pues ahí te va. Me tocaba pagar antes de taxis 26.86, ¿ok? Con taxis, pues son 3, con 9. Entonces, son 58.95 incluyendo mis taxis por los 6 productos alme y las 3 soditas, ¿ok? Pero, pues aquí están. Yo recibí mis 20 dólares porque hice la especial 5 veces, ¿ok? Y, pues, con el reembolso de los 20 dólares, me queda pagar 9.95 incluyendo taxis. De taxis, acuérdate que son 3 dólares con 9, ¿ok? Si no, pues serían como 6 dólares, más o menos, por ahí, sin taxis. Digo, a ver, 6, 7, 8, 9. A ver, 6, 7, 8, 9. Sí, como 6 dólares. Y, sí, 6 dólares. Antes, antes de taxis, chiquillas. Con centavos, pues. Ay, háganla cuenta ustedes, porque yo ahorita aquí no tengo calculadora, la verdad. Pero, sí. Bueno, porque yo rolé 26 dólares en mi CV, ¿ok? 26. Y, ahí está. ¿Ok? Lo que me cobraron más, aparte mis 26. Y, pues, son con taxis, 9.95, acuérdate, ¿ok? Para que sepas. Y, ah, déjate, digo, ¿cuánto es? Ya, ah, sin las sodas, ¿ok? Sin las sodas. Sin las sodas sería la cantidad de 26 con 83, ¿ok? Sin las sodas. Así es de que, pues, sería mejor. Pero, pues, como no, si las tengo, pues, ¿eh, da? Ya sabes. Ándale, pues, te voy a dar un... Te voy a tomar para que te miren aquí, mis amigas, ¿eh? Aquí está mi Juanito dándome besitos y abrazos. Dije, ¿quieres que me equivoque con mi video? No, 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 no. Juan. Hasta por allá. Bueno, pues, como te digo. A ver si no me enredé. Ahí te voy otra vez. Ay, es que acá está este Juanito haciéndome que me equivoque. Sorry. Y como anda cocinando, miren, ahí tiene su pollo, su carne, comida y cuanta cosa va a cocinar. Dice, pues, a ver qué hace, ¿verdad? Ay, hasta me desgriñaste. Ay, bueno, pero ahí te va, ahí te va. Bueno, pues, ya. Este, como les digo, incluyendo taxis, era la cantidad de 29.95. Pero me regresaron 20, ya te mostré. Y, pues, yo voy a recibir 3 dólares del Club de Belleza. ¿Por qué? Porque yo gasté la cantidad de 52.74. Me faltó muy poco para 60 para que me dieran 6. Pero no, ahí luego la completaré. Gasté 52.74 en los puros cosméticos antes de taxis y cupones. Bueno, ya recibiendo esos 3 dólares, primeramente, Dios, para el miércoles, mi compra al final, incluyendo taxis, me quedará por 6 dólares y 95 centavos. Y sin taxis, pues, me quedará como a 3 dólares con 90 centavos, ¿será? Más o menos, ¿no? Ok, a ver, díganme. Pero ahí está. Ok, pero como sí me cobraron taxis, por hoy me quedan 9.95. Cuando me den mis 3 dólares, 6.95. Ok, y déjate, enseño las dos. A ver si te gustan. Dicen que están muy ricas. A mí esto no me gusta, pero pues, ¿verdad? Y estas, sinceramente, no me gustan. Yo no sé ni para qué las agarré, muchachas. Ah, algo me van a servir. Límpiame los mocos si quiero. Bueno, pues, pero ahí están. Ok. Y como les dije, muy pronto, maquillándose con María. A ver cómo quedo, porque, a ver, María Puerísima, ya saben que yo no me sé maquillar. Y aparte de eso, no miro también. Así es que, a ver, a ver cómo le hago. Ok, para que me den tips. Entonces, recuerden, estreno mundial, María cocinando, maquillándose en su canal. Maquillando con María. Maquillando con María S. De ver. Ah, no se crean. Sí quiero aprender. Quiero aprender. Y nuestras amiguitas, Ana Makeup, algo así. Y nuestra amiguita, ay, cómo te llamas, hermosuras. Tú sabes de quién hablo, que ya te he dicho que hagas un video en vivo para que nos enseñes a maquillarnos a los que no sabemos. Pero no me acuerdo, amiguita hermosa. Discúlpame, pero tú sabes quién soy, que ya te he pedido yo ese video. Ok. Y no me puedo acordar. Ay, qué coraje. Bueno, pues, ahí luego les diré quién es. Ok, muchachas. Nos vemos. Juanito, un día, adiós, hijo. Nunca sea. Juan, voltea. Bye. Ándale, pues. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!